El Festival Internacional de Cine de Morelia Desde los 15 años, el Festival Internacional de Cine de Morelia ha sido un fórum dispensable para las propuestas artísticas cinematográficas de México. Hay maquete, hay maz y hay padrinos que hacen de esta tradición una gana que se debe al crecimiento. Una voz que sí fue única. Estamos aquí reunidos a recordar a un amigo. Mujermo fue un entusiasta del Festival. Fue la inspiración para lo que después sería Mulati. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mujermo fue un entusiasta del Festival Internacional de Cine de Morelia. ¡Gracias!